Hola chicos, hoy seguimos con la lección de la familia, la familia. Muy bien, vamos a recordar lo que hemos aprendido. Padre, that's another way to say father. We learned papá, right? So now we learned padre, papá. Madre, mother. Mamá, mom. Abuela. Mamá, grandma. Abuelo, grandpa. Hermano, brother. Hermana, sister. We also learned la bebé. Y el bebé both means baby. It's the same. But now we are going to add about our mascotas. Mascotas, those are our pets. We have a gato. Yo tengo un gato. Y un perro. Y un perro. I have a perro. But in Perú. Now, repite después de mí. Padre, padre. Papá, papá. Madre, madre. Mamá, mamá. Abuela, abuela. Abuela, abuelo. Abuelo, abuelo. Hermano, hermano. Hermana, hermana. La bebé, la bebé. El bebé, el bebé. Gato, gato. Perro, 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 perro. Now I'm going to show you mi gato. Hola. Hola. Él es mi gato. Hola, Misty. Se llama Misty. Se llama Misty. Chao. Oh. Let's go and learn more words. Let's go.